¡Hola! Somos los Triizos 0201 y aquí estamos en nuestro nuevo canal. Todos los martes y los viernes subimos un vídeo. Y hacemos cosas increíbles, chorradas, retos, vlogs y muchas cosas más. ¡Suscribíos! Y aquí un nuevo vídeo de Rebeca. Eclipse 939898. ¡Adiós! Hola, soy fatalistas, yo estoy muy bien. Y otra vez más, otro mes más que os traigo el haul. Espero que os guste mucho, este mes va a ser un poco diferente. Así que un beso muy grande y cha-cha. De libros este mes me compré bastantes. Hay uno que no está aquí. El primero que me compré fue el tercer libro de la trilogía El que oro del laberinto, La cura mortal, de la que ya os hablé. Luego me compré Pulsaciones por Javier Ruescas y Francesc Miralles, que también me gustó mucho. Si decido quedarme y su segunda parte, lo que fue de ella. Y luego me compré Delirium y Pandemonium, que está de camino a mi casa. Estos libros fueron los que me compré este mes. Perdón por este game tan brusco, pero es que se me ha olvidado enseñaros algunas cosas. La primera cosa que se me ha olvidado mostraros es ese otro libro más, escrito por James Dazner, que se llama El ojo infinito. No he oído hablar mucho de este libro, pero está escrito por mi escritor favorito, así que no duden en comprármelo. Acaba de llegar a España y aún no lo he comenzado, pero tengo muchas ganas de empezar. Cosa así que me haya comprado por mi propia cuenta. Este mes han sido muy, 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 muy pocas, la verdad, puesto que he tenido muchísimas colaboraciones y ya me lo otorgan todo ellas. Aclarar también este punto, toda la ropa que pertenece a páginas web son colaboraciones, me lo otorgan gratis, así que yo no gasto ningún tipo de dinero. Nada, este mes fue el Rimmel de Kiko, puesto que el mío se acabó. Ya sabéis que yo es lo único que utilizo de maquillaje. Este Rimmel es el Luxurious Lashes. Y esta camiseta es este crop top, que ya lo habréis visto porque me lo compré en Escocia, de H&M. Me pareció muy bonito para el verano. En Shanna me compré dos collares. El primero es este que veis aquí. Ya sabéis que ahora vienen un montón los colores pastel para este verano. Y no sé, este me pareció muy bonito. También vienen mucho los pinchos de este estilo. Y el color me encantó, los pinchos también, así que me lo compré mi madre y se lo agradezco un montón. Y el otro es este de aquí. Luego en Verska esta camiseta de aquí, que queda muy bien puesta. Es súper bonita. Está en rosa pastel también y no sé, tiene este toque aquí que le hace muy fino y muy elegante. Y me parece una prenda muy bonita. Vale, tenía el precio de 15 euros. Me parece un poco carillo, pero bueno. En Shanna me compré también dos cosas más. La primera es esta falda de aquí, que tenía muchísimas ganas de tener una falda negra básica para poder poner más fácilmente. Y este me gustó mucho, es así como de encaje. Y la llevaba buscando mucho tiempo porque no encontraba mi talla. Es la XXS y me quedó un poco grande de cintura, pero bueno. Valió 13 euros y me gusta un montón. Es muy muy bonita. Y para poner con esta falda mi madre me regaló esta camisa. De aquí. Que es una camisa en un azul pastel también, como el collar, que también me regaló ya el collar por el mismo motivo. Y me pareció súper bonita. Muy 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 bonito. Tiene el bolsillito aquí. Y para poner con la falda y colar el collar me parece un conjunto precioso. Y lo último que me compré en Shana, después de buscarlos durante mucho tiempo, son los Creepers. Me moría por tener estos especialmente de Shana y me los regalaron por Pascua. Así que muchas gracias a mi tía por regalarme los zapatos y el libro. En CN Direct, una página con la que acabo de empezar a colaborar, me otorgaron dos cosas. La primera fue una de solución en toda regla, porque es esto, ¿vale? Que vale, pues, ¿sabes? Pues, en la página aparecía, en la página, mala suerte, pero me da igual. En la página aparecía como un paraguas, como un foco, ¿vale? Como un foco, aparecía el palo, el foco, el foco y el paraguas. Pero solo me vino el paraguas. Que me hizo una ilusión loca, oye, tener un paraguas blanco, ¿qué ilusión, por favor? Por esta página, esta chaqueta, que es así una chaqueta roja. Me gustó bastante, la verdad. Es abrigosita, lo que pasa es que es un poco más para el invierno. Como podéis ver, tiene todo pelo. Y no sé, me gustó mucho, porque me pareció muy original. Y aunque no esté una calidad muy buena, está bastante bien, como podéis ver. Algo así. Que es un poco rara, pero me gusta. Oye, viva lo raro, ¿no? Ahora voy con Runway, que ya sabéis que es una de mis páginas favoritas. En Runway me compré este jersey que veis aquí. Que es un jersey corto, pero es corto a drede. Yo quería un jersey de lana rojo, puesto que me encanta el rojo. Y que lo quería corto para poner una camisa por debajo. Tendencia que está asomando mucho últimamente. Y por eso mismo me compré el jersey rojo. Y esta camisa que veis aquí. Yo quería una camisa blanca normal y corriente, pero Runway, claro, no tiene mucho la talla XS. Así que cuando vi esta, que es la talla XS, estaba disponible, era totalmente blanca y tenía este detalle tan bonito en el cuello. Dije que era mi oportunidad. Además tiene un cuello bastante amplio. Y es pequeñita y menuda. Así que estoy muy feliz, puesto que es mi talla. Me queda bien y con la tendencia queda fenomenal. Así que genial. Luego me compré estos cascos, que son para el iPad. Ya sabéis que para el iPad no valen todos los cascos, que es un coñazo. Para el iPhone tampoco, evidentemente. Luego este vestido que me parece súper bonito. Es un vestido totalmente azul, de encaje por la parte de arriba. Y nada, pues tiene el escote, pues es transparente hasta llegar a la zona del escote, que hace una forma muy bonita. Y nada, pues la parte de atrás es más de lo mismo. Transparente, empieza transparente y tal. No es tan soso, trae un cinturón que le da un toque muy bonito a la cintura. Pero a mí me queda grande. Me queda grande el cinturón. Así que pues nada, pero no sé, me gusta mucho este vestido. Es precioso. En la página web Milano, pedí una cosa que me encantaba y estaba deseosa de tener. Y nada, me vino súper bien empaquetado. Me vino con una cartita súper bonita. Esta que veis aquí. Nada, con todo el amor del mundo. Con una chapita para nevera. Qué majo todo. Con una cartita. Y yo, pues mira qué majos son, ¿no? Sí, pues mira, son muy majos. Cómo se le ocurran, ¿no? Y de repente me viene lo que siempre he querido, que son estos tenis de aquí. Que algunos se sororizan, otros os encantan. Pero los lleva, están causando tendencia. Y a mí me apasionan y me enamoran, ¿vale? Y son estos de aquí. Y no sé, me gustan muchísimo. Lo que pasa es que perdí un 36, que es mi número. Y aquí pone un 35. Y a mí esto no me cabe en el pie. Entonces ya me veis a mí llorando por las esquinas, porque no me servían y eran los tenis de mi vida. Pero no me sirven porque son un 35, son enanísimos y mi pie, pues no cabe aquí dentro. En la tienda web One Clays, o One Clays, o como digáis, me compré, bueno, le compré una cosilla por el día de la madre a mi madre. Lo primero que nos viene, nos viene todo perfecto en una caja y luego en una bolsa. Y nos viene el certificado de autenticidad. Ya que esta página vende, pues, joyas de oro y plata. O joyas bañadas en oro o en plata. Y me gustó un montón el detalle que tenían. Porque tenían cosas muy bonitas. Y yo decidí comprarle, aprovechar y comprarle por el día de la madre a mi madre un detalle. Nos viene en esta caja tan tremendamente bonita. Como veis aquí es una caja preciosa. Va con imán hasta. Y si la abrimos, pues nos viene lo que hemos pedido. Yo en mi caso pedí un collar, que es este que veis aquí. No sé si lo veréis muy bien, pero son como dos medallitas. Y en una pone Rebeca y en otra pone Nicolás. Me gustó un montón. Puedes elegir la longitud de la cadena, el tipo de cadena y lo que quieres que ponga en cada placa. Me pareció muy bonito. La caja es preciosa. Y me encantó. Esta página también me regaló un cupón de descuento para vosotras. Así que si queréis comprar en esta página, solo tenéis un 10% de descuento, pero algo es algo. Y la palabra que tenéis que utilizar es gift. La tenéis ahí, ¿vale? Así que aprovechar y comprar en esta página. En Cheek Whiz, página que ya sabéis todos que me apasiona y me gusta un montón, me compré tres cosillas. Esta vez me tardaron un montón en llegar, ya que llegaron en dos paquetes. Lo primero que me compré fue esta camiseta, que no sé, me gustó mucho, pero para ir a la playa y poner el bikini por debajo. ¿Me entendéis? Me gustó mucho, me pareció muy veraniega, ya sabéis que viene esto un montón. Y me gustó para poner el bikini por debajo o una camiseta por debajo, etc. Y me pareció súper bonita. Para poner con unos shorts me pareció la cosa más elegante, más fina y bonita del mundo. Me encantó. Además viene un montón, está por todas partes este tipo de camisetas. Luego, estas botas, que me encantaron. Ya sabéis que son del estilo Dr. Martins y me parecieron súper bonitas. Son de una calidad excepcional. Mi fallo es que siempre pido un número más y la verdad es que tengo que empezar a pedir mi número, puesto que siempre fallo. Este es el 37. Y nada, tenía que haber pedido mi número. Pero si no, les tiro por lo alto. Fallo, Rebeca, fallo. Son de muy, muy buena calidad. Son totalmente de plástico, puesto que son botas para la lluvia. Y son de muy buena calidad, os lo aseguro, muy buena calidad. Y lo último que me compré en esta página fue este bolso de aquí. Viene con correa, que es lo que yo quería. Y me moría de ganas por tener un bolso en colores granates. Así que cuando vi este fue muy a primera vista. Te viene con la correita por dentro. ¿Vale? Y me pareció muy bonito. Sin saíz, que también es de mis páginas mega ultra favoritas, me compré tres artículos. Últimamente no sé qué me pasa, que estoy loca por las blusas. Y cuando vi esta me encantó. Es un poco difícil de poner. Pero es así. Es muy sueltecita, para verano es genial. Tiene este pequeño cruzado en la parte de atrás, que me parece súper bonito. Y nada, es muy ligerita, muy ligera. Me gustó un montón el estampado, la forma de la blusa, el detalle de la espalda. Me gustó muchísimo. Y en esta misma página me cogí mi otra blusa, con la que estoy súper feliz y me encanta. Que esta basada está al revés. Eso es lo que está. Pero bueno, se ve igual. Esta basada en tonos pastelitos rosa, con encaje, me pareció muy bonita. Es un poco cortita, pero aposta. Y me gustó un montón. Y luego esta camiseta de aquí, que me moría de ganas por tener una camiseta tipo Honties o Honties. Y cuando vi esta que pone Skater, dije... En la página de Skater, decir que esta página no es una de mis favoritas, ha empezado a aclarar conmigo y... Bueno, pues vale, pero no sé, no me gustó mucho. Me compré este jersey, que es un poco extraño, pero me gusta. Tiene esta abertura en el hombro y esta manga a lo murciélago. Y es muy sueltecito, muy cariñoso y me gustó mucho. Además, el tipo de rosa que tiene, ya sabéis que es mi color favorito y me encanta. Y luego, este vestido. Yo me voy a comprar una falda y dije... Pues mira, mejor me compré un vestido. Me compré este vestido, me parece muy formal para ocasiones importantes. Me parece muy, muy, muy bonito. Tiene toda la manga de encaje y la parte de arriba también de encaje. Y luego, pues es totalmente negro. Me gustó muchísimo, me encantó. Y tengo que decir que sienta muy bien y me gustó muchísimo. Os lo recomiendo mucho. Es precioso. Sí. En la página web o WhatsApp, que también es una de mis más favoritas, dos cosillas. Este colgante que imita a una bala me gustó muchísimo. Creo que en un conjunto puede darle un toque muy, muy informal, muy, muy tal. Y no sé, me pareció muy bonito, muy, muy diferente a lo que sueles ver siempre, ¿no? Y por eso me gustó bastante. No sé. Y, vale, esto no os va a gustar a nadie. Pero a mí me gusta y me lo compré. Es que la cara de mi mejor amiga es como... A ver, yo soy muy, muy fan del anime Death Note, ¿vale? Y me gusta un montón. Y aunque esto solo lo utilice para andar por casa o para dormir, necesitaba tenerlo en mi armario. Necesitaba verlo cada día. Necesitaba ver... Al sinigami. En mi armario, ¿vale? Y lo necesitaba y por eso dije, pues esto es para mí. Que no voy a salir por la puerta con esto. Cierto es, pero me da igual. Lo quiero tener y lo tengo y lo tengo en mi armario. Y ya está. Y ya está. En la página web Roswell Sein me lo compré el collar del sinsajo. Ya sabéis que yo soy fan número uno. Tengo este collar. Me pareció súper precioso. Y evidentemente me pareció bonito porque... Porque... Porque es el sinsajo. Y no dudé en comprármelo cuando se lo vi a hacerle a freestyle. Una sudadera de Hakuna Matata. Me gustó mucho porque es una sudadera que puedes llevar. Pues mira, tengo que salir cinco minutos para recoger las cartas. Tengo que salir cinco minutos para ir a la tienda y comprar una botella de agua. Tengo que salir cinco minutos. Me pareció que con un pantano negro te queda genial. Y ya no tienes que buscarte la vida para... ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Entonces, el eslogan que tiene me encanta. Y es tan fácil de combinar que no dudé en comprármelo. Me encantó. ¡He encontrado la mochila! La he encontrado. Esta es la mochila de... Y nada, pues veis que es bastante chiquitita. Pesa mucho por los decorados que tiene. Tiene pues el bolsillo tapizado en esta piel. Con tachuelas. Y las tachas más de lo mismo. También con tachuelitas. Es de imitación de cuero. El interior es bastante mediano. Bastante mediano porque no es grande ni pequeño. Y es muy práctica. Y muy barata. En una página que ahora no recuerdo el nombre. Pero os dejaré escrito por aquí. Le compré esta camisa a mi madre. También por el día de la madre. Ya se la daré mañana. El domingo, perdón. Y no sé, me gustó muchísimo. A mí no. A mi madre le gustó mucho. Y pues se la compro. Rosa así, oscurillo. Y pues le gustó. Y se la compré. Y luego, para mí, este cardigan. Me moría de ganas por tener un cardigan gordo, grande. Que está negro, que llega muy abajo, que tiene bolsillos y que tiene capucha. Y es tan básico, tan informal, tan... Te lo puedes poner con todo. Tan combinable, tan todo. Que no dudé en comprármelo cuando lo vi. Y no sé, me gustó mucho. Lo último fue en Choyes. En Choyes me compré una americana. La necesitaba. Necesitaba una americana. La americana es una prenda que tienes que tener sí o sí en el armario. Porque vas a una... Vas a algo formal y es algo que puedes ponerte siempre. Es mi talla. Más o menos. Me queda un poco grande. Pero es mi talla así a lo sumo. Me gustó mucho porque cuando tienes una blusa, cuando tienes una opción importante o un compromiso importante, la americana es algo que siempre te puedes poner pues para quedar bien y para ir elegante a la ocasión. Así que... Choyes.